Aquí estamos, como lo prometido es deuda, aquí tenemos hoy al ingeniero José Balaguer, quien es secretario de organización del Partido Reformista Social Cristiano. Balaguer, ¿cómo están los ánimos? Muchas gracias Ariel, muchas gracias por la invitación a este prestigioso programa y quiero pues felicitarte por el éxito que has tenido. Déjeme decirle que Ariel y su compañera Kikina, como de cariño le decimos, pues tenemos una relación de hace muchos años y de verdad me alegra mucho ver el éxito que han tenido en este programa y la audiencia que han podido captar fruto de la calidad que han presentado. No, no es de beneplácito esas palabras de valoración que vienen de usted. De verdad que sí, que esta es su casa y vamos a entrar en materia, en algunos aspectos políticos. Bueno, ingeniero, ¿cuál es la posición del Partido Reformista en estos momentos ante el tema haitiano? Bueno, el Partido Reformista, como usted sabrá, nosotros desde el año 1966 en el que el doctor Joaquín Balaguer tomó posesión, pues fue muy claro con lo que fue la migración haitiana, de hecho en varios discursos del doctor Joaquín Balaguer expresó que somos países vecinos, más no países hermanos, que son cosas diferentes, porque nuestra historia pues realmente nos separa, nos separa culturalmente, nos separa ideológicamente y realmente no hay forma de unir estas dos culturas que fueron pues colonizadas por dos, valga la redundancia, por dos colonias diferentes y por eso tenemos ideologías diferentes. Nosotros sí, como partido y así el doctor Balaguer pues lo hizo, siempre apoyó a Haití, el país que más ha apoyado a Haití en la situación económica que ha tenido y en los desastres naturales que han pasado, pues ha sido la República Dominicana. Recordamos esa vez el terremoto. Exactamente, pero de ahí a nosotros como país asumir el problema haitiano de manera exclusiva pues es imposible, eso no es aceptable. Lamentablemente en los últimos años hemos tenido una migración irresponsable, irresponsable y descontrolada, tanto de Haití como de otros países y eso ha afectado lo que es la productividad, lo que son los empleos que deberían tener los dominicanos, hoy lo están ostentando, personas que inclusive no tienen la legalidad para estar operando y para estar pues ejerciendo laboralmente una función en la República Dominicana y eso ha afectado al pueblo dominicano. Ingeniero, usted sabe que ya estamos, como decimos, en una antesala política porque estamos en el 2018 y en el 2018 y en el 20 la zafra política. El partido reformista en estos momentos se identifica con elecciones abiertas o cerradas, porque una disyuntiva en todos los partidos políticos ya que replica. Mira, todos los partidos de oposición hemos coincidido en tener primarias cerradas y de hecho una facción del PLD también ha coincidido en que tienen que ser primarias cerradas porque es lo que va acorde a la Constitución de la República Dominicana. Es una facción del PLD que no está a favor, que quiere primarias abiertas y eso es lo que ha ocasionado el tranque en la ley electoral que realmente en varias ocasiones se ha sometido al Congreso y ha perimido ya en varias ocasiones y perimió hasta en el mismo comité político del PLD que pasó la responsabilidad pues nuevamente al Congreso para que allá se tome la decisión. Ahí vi que en esta semana pues se reunió la Comisión del Senado y en esa Comisión del Senado pues aprobaron algunos puntos, ya se aprobó lo que es una agenda de cuándo debe ser la pre-campaña, de qué tiempo debe durar, de qué debe durar un año la pre-campaña presidencial y así también la agenda municipal que va a separar ahora de la presidencial y de la congresual cosa que vemos con mucho beneplácito. Sin embargo, para el tema de las primarias abiertas y cerradas, nuestra posición es que las primarias tienen que ser cerradas y que tiene que ser prerrogativas de cada partido político esa decisión. Hay algo que ha revolteado, para decirlo como decimos en el algod, el espectro político y es una posible reelección, una posible porque él no lo ha dicho, él no lo ha confirmado el presidente en estos momentos, pero personas cercanas a él ya hacen alusión de eso. ¿Cuál es la posición del Partido Reformista ante una posible reelección del presidente Medina? Y quiero que le aclare algo al público, porque usted sabe que este tipo de plataforma lo utilizamos para llevar la información realmente de la fuente, que es el Partido Reformista y usted el secretario general. Una persona llamada Fredemido Ferreira depositó en el Tribunal Constitucional una instancia que en estos momentos, ¿él pertenece al Partido Reformista o el Partido Reformista apoya eso? Que es una pregunta que se han preguntado muchas personas. Sí, sí, el amigo Fredemido Ferreira, un abogado, militante del partido por muchos años, de por sí amigo de quien habla, no secretario general, secretario nacional de organización del Partido Reformista, pues él de forma personal, pues actuó y fue y llevó una instancia al Tribunal Constitucional y digo de forma personal... ¿Eso fue a título personal? Sí, sí, totalmente a título personal. El Partido Reformista trabaja por órganos y las decisiones lo toma en función de la decisión de los órganos del partido y en ningún momento el Partido Reformista se ha reunido a dilucidar y a tomar una posición respecto a eso y mucho menos autorizarlo a él a que hiciera ese acto que él hizo. Eso lo hizo de manera personal. Él se presentó como miembro de la Comisión Política del Partido Reformista y realmente él fue una vez miembro de la Comisión Política del Partido Reformista. En la última asamblea que realizamos, pues él de hecho ni siquiera participó en la asamblea y no fue elegido nuevamente o reelegido como miembro de la Comisión Política y por eso pues nosotros aclaramos frente a la Nación de que él no es un miembro directivo, no es un asambleísta, sí es miembro del Partido Reformista. Pero no miembro de la Comisión Política. Pero no tiene ningún cargo, no está en tal momento ningún cargo en el partido. Y reiteramos, esa acción que tomó, la tomó a título personal. A título personal. El Partido Reformista no tiene ningún vínculo con esa decisión que él tomó. Esa decisión que él tomó revolteó, como decimos, el espectro político nacional, lo cual algunos funcionarios cercanos al presidente hacían alusión a la reelección. ¿Cuál es su posición como autoridad y claro del partido, del partido, de su presidente, ante una posible reelección? Mire, el partido... Del presidente Medina, claro. Sí, sí, el Partido Reformista por tradición ha sido un partido reeleccionista. Sin embargo, sin embargo, déjeme decirle que las condiciones cambian, las condiciones cambian. En las pasadas, en la última reforma constitucional, pues hubo un consenso donde se pusieron unas reglas y donde se aprobó un transitorio donde le prohíba al presidente Medina, pues, asistir a un próximo certamen electoral. Y él mismo, él mismo, de manera personal, ha dicho que él no va a una próxima reelección. Han habido, pues, algunos comentarios respecto a eso, pero hasta que no haya algo oficial planteado y hasta que el partido reformista no se reúna y entonces como organismo, pues, tengamos una decisión, pues, eso sencillamente se ha manejado, son temas mediáticos. Sí, son temas mediáticos y quedan efímeros porque ahí está una constitución que en ese sentido... La realidad es que ahora mismo, bajo la constitución que tenemos, el presidente Medina no está habilitado para ir a un próximo certamen electoral. Correcto. Ingeniero, aquí entrevistamos al profesor de Derecho Internacional, Percival, general Percival. Bueno, él reveló, porque es bueno hacer aclaraciones ante el público, ya usted como autoridad del partido, porque ya usted es la tercera persona en el partido, en el nivel del rango, porque está el presidente, secretario general, y usted el secretario de organización. Y es buena la pregunta para usted. Él reveló que el nieto de Trujillo, Ramfi Domínguez Trujillo, iba a aspirar, que había cuatro organizaciones, ya se declaró una, que el PDI, que lo va a llevar, cuatro organizaciones, y según en las redes, por la familiaridad del doctor Joaquín Balaguer, en una ocasión, y el presidente Trujillo, se decía que podría haber un nexo y una unión, y llevarlo por el Partido Reformista. ¿Eso es real o es falso? En el momento, el Partido Reformista no ha visto la posibilidad de... Es bueno que aclare, sí, para que el público despeje la duda. Correcto. Al momento, el Partido Reformista no ha visto eso como una opción, no se le ha presentado al Partido Reformista eso como una opción oficial, no lo hemos visto en los órganos del partido. Lo que sí que quiero decirle ya, como Secretario Nacional de Organización, que sí estamos, el Partido Reformista, enfocados en una reestructuración interna del partido, de tal forma que la recomposición que se logre, pues nos lleve, en el próximo septiembre electoral, a un mejor desempeño electoral, un excelente desempeño electoral, que nos lleva al gobierno. En eso que nosotros estamos enfocados ahora mismo, en llevar alcaldes, en llevar diputados, en llevar regidores que puedan concitar el sentimiento nacional, y que el Partido Reformista vuelva otra vez a ser el gran Partido Reformista que tanto bienestar llevó al pueblo dominicano. Déjame decirle que el doctor Joaquín Balaguer decía, en su último discurso ya de entrega, en el año 96, ya en el traspaso de mando del PLD, decía que él dejaba un avión en la pista con los motores encendidos y listo para despegar. Para despegar. Lamentablemente, los últimos gobiernos que hemos tenido, pues, le han sacado el combustible a ese avión, han empeñado ese avión, y han llenado ese avión de ilegales, indocumentados, extranjeros, y la intención y el real deseo del Partido Reformista es volver otra vez a esos inicios donde dejamos el país, ¿Con un sentido nacionalista? Con un sentido nacionalista, donde el dominicano pueda caminar por la calle con seguridad, que lamentablemente ahora mismo hay un tema de inseguridad que nos abate a todos, donde hayan empleos de calidad, donde tengamos un gobierno más pequeño, menos grande, pero que tengamos un empresariado más fuerte que pueda producir empleos de calidad, a eso es que nosotros, pues, aspiramos en este próximo certamen electoral. Sí, porque en estos momentos y en todos los gobiernos que han pasado luego de la muerte de Trujillo, ha visto una vértice de tres problemas que han sido fundamentales, que son la corrupción, la delincuencia y el tema haitiano, que eso es algo que deseamos que cualquier gobierno regule eso. Bueno, pues, mire, déjeme decirle que no hemos visto reformistas envueltos en temas de corrupción, no nuestro partido, enalboró siempre el nacionalismo, a través de la figura del doctor Joaquín Balaguer, y durante los periodos de nosotros, pues, la inseguridad ciudadana no es como lo que tenemos hoy día. Por eso entiendo que el Partido Reformista tiene las mejores condiciones, y de hecho aprovecho el espacio para hacer un llamado a toda la juventud, a la mujer, a todos los reformistas que se sienten rezagados en sus casas, de que hoy tenemos un partido reformista dispuesto a trabajar por la sociedad dominicana y para la sociedad dominicana, para tratar de revertir todos esos males que han venido pasando en los últimos 20 años y poder otra vez encaminar al país al desarrollo y a la calidad de vida que debe tener el dominicano en nuestro país. Ingeniero, usted en la campaña pasada tuvo una aspirada de diputado por la circuncrición 1, el cual tuvo un buen impacto de su imagen, vendió una buena vértice de propuestas esa vez, y el electorado de esa circuncrición quedó muy contento. ¿Usted sabe que si usted vende algo que se vende bien, a la gente le da, como decimos en el largo, seguidilla? Si la gente sigue con la seguidilla y dice, nosotros queremos a José Balaguer en una aspiración política, ahora usted tiene un puesto institucional en estos momentos, que es secretario nacional de organización, pero si la gente le pide la seguidilla, ¿qué diría Balaguer? ¿Para qué se lo explica el público? Bueno, realmente la posición que yo asumí de una candidatura a la diputación fue con todo el deseo de precisamente reposicionar nuestro partido en los diferentes niveles electivos. Yo voy a estar donde el partido y donde el pueblo entienda que yo deba estar, y donde yo pueda colaborar con el partido reformista, ya sea en una posición tanto institucional como una posición electiva, cualquiera que sea. Realmente los que somos reformistas de corazón buscamos en estos momentos poner nuestro grano de arena para el reposicionamiento del partido reformista. Así que donde el partido considere y donde el pueblo entienda... ¿Usted es un soldado del partido? Totalmente, totalmente. Yo soy totalmente institucional a la línea del partido. Balaguer, muchas gracias. Ariel, muchas gracias por su invitación. Y sabes que cuenta con nosotros ya en el partido reformista. No, igual, igual, igual. Esta plataforma también. A ustedes, quédense en línea, quédense en línea aquí, la cámara, porque usted sabe que esto es en vivo. Quédense en línea que vamos a seguir con nuestro próximo invitado. No se dependen de sus televisores. Gracias. 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 Gracias.